10 horas 35 minutos, continuamos en la brújula de la semana y tardé en volver de la cortina porque en realidad estaba intentando ver para la nota que viene si ya teníamos algún resultado final de las elecciones en United State of America que se vienen desarrollando hace un montón. No sé cuándo empezaron las elecciones pero todavía no terminaron, eso es seguro, no encuentro todavía si ya están los resultados finales. En esta contienda electoral que lo tiene a Joe Biden, el demócrata de un lado y siempre un republicano del otro, en este caso Donald Trump, con toda una novela que la verdad que es digna de un país como ese. Bueno, ahora nuestro entrevistado que es el que sabe del tema y el que nosotros leemos para entender el tema y al que a veces le choreamos, tenemos que decir algunas ideas para entender el tema, está ya en comunicación con nosotros, estamos hablando con Luciano Moretti, licenciado en Ciencias Políticas, que también escribió y le recomiendo antes de empezar a hablar con él, una nota muy pero muy interesante en la revista Lanza Llamas, American Way of Boat, con todo el análisis previo a las elecciones pero que todavía sigue siendo muy válido a la hora de entender qué es lo que está pasando. Buenos días, Luciano Germán Mangione te saluda, ¿cómo estás? Hola Germán, muchas gracias por la presentación. Bueno, es verdad, es verdad, uno cuando anda buscando noticias de temas tan específicos busca a los que vienen investigando el tema, además también hemos escuchado, ahora después nos contás bien, pero algunos de los podcasts que llevas adelante que también tienen que ver con la política estadounidense. Uno pareciera acá que está tan lleno de noticias de Estados Unidos que conoce, pero cuando te pones a ver no conoces la profundidad del tema. Digo, ¿cómo más allá? Primero, ¿resultados no tenemos todavía? No, está todavía, falta definir todavía cuatro o cinco estados, producto de ese sistema electoral del demonio que tiene Estados Unidos que nos hizo conocer dónde queda Wisconsin, dónde queda Michigan y Colorado y un montón de estados que no teníamos la menor idea. ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo es el sistema colegiado? Nada, es bastante engorroso. Los estadounidenses, como ya sabremos todo a esta altura, estamos hartos de que lo expliquen, no se elige el presidente de manera directa, se elige a través de un colegio electoral. Ese colegio electoral está compuesto por electores que designan los estados, que son las provincias, digamos, en Estados Unidos. Y cada provincia tiene una cantidad de electores igual a los representantes que tienen en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces hay estados que tienen muy poquitos representantes y otros que tienen muchos, ¿no? Y la particularidad de este sistema electoral es que el candidato que gana el estado por un voto se lleva a todos los electores de ese estado. No es proporcional esa distribución, como sería el caso acá de los diputados, por ejemplo. Sino que vos ganás por un voto y te llevas todos los electores. Por eso, en este escenario electoral tan renido, donde parece que en algunos estados Joe Biden está arriba por 4.000 votos, por 5.000 votos. Claro que es importante contar hasta el último de cada uno de esos votos para definir para quién quedan los electores de esos estados. Que en este momento son estados decisivos porque llevarían a Joe Biden o a Donald Trump a ser presidente. Para ser electo presidente tenés que juntar 270 electores de 538 que hay actualmente en el colegio electoral. Perdón, ¿todavía tiene alguna posibilidad? Viste como dicen los equipos de fútbol, los técnicos. ¿Hay posibilidad matemática de que Trump gane? Yo diría que no. Con los números que hay hoy y por cómo están dándose vuelta algunos estados, es virtualmente imposible. Lo que sí puede hacer Trump es lo que está haciendo ahora, que es denunciar este supuesto fraude que estarían cometiendo los demócratas, que es un poco inentendible. Entra dentro de los oficialismos que denuncian fraude, viste, como decía acá Esteban Bullrich. Claro. Porque en realidad tiene cierta margen de realidad, tiene porque las elecciones en Estados Unidos las organizan los estados. No hay un tribunal electoral nacional o federal, sino que cada estado decide cómo se eligen sus electores, cómo se vota, si se vota por correo, si no se vota por correo, si se vota presencial, si se vota anticipado, si los votos por correo se cuentan antes del día oficial de la elección o no. Y todas esas pequeñas diferencias, cómo se vota, si con boleta única, si con máquina electrónica, si... Sí, bien la cuestión de estados, ¿no? Porque uno cuando escucha los estados de Estados Unidos, digo, va más allá del sistema de provincia o federal de acá, sino que realmente tienen una profundidad, esa soberanía estatal, digo, que a veces uno no conoce. Sí, son mucho más autónomos que una provincia argentina. Incluso los estados legislan sobre temas como el aborto, el acceso al aborto, la despedulación de las drogas, que pueden ir en contra, incluso de algunas normativas federales, digamos. Son mucho, mucho más autónomos que una provincia. Por eso ellos dicen, o los que defienden el colegio electoral, dicen que el colegio electoral es el espíritu del federalismo norteamericano. Originalmente el gobierno federal no tenía casi ningún poder en Estados Unidos. O sea, vos date la idea de que el presidente, para designar a sus secretarios de Estado, que serían sus ministros, necesita el aval del Congreso. O sea, que el Congreso es la representación de los estados. Entonces, el Poder Ejecutivo siempre estuvo muy limitado en Estados Unidos para llevar acciones adelante, por lo menos hasta el gobierno de Roosevelt. Y bueno, ahí ya con el New Deal y esas políticas del Estado grande, fue cambiando un poco la situación. Pero si no, los estados tienen mucha autonomía para decidir todas esas cosas, y en el plan electoral tienen autonomía total. Incluso hay estados que sí reparten sus electores de manera más proporcional, pero son dos nomás. La mayoría sigue con este sistema de que el que gana se lleva todo. La gran pregunta mirando de afuera, perdón digo que te interrumpa, la gran pregunta mirando de afuera es qué cambia, porque, a ver, sin caer en el son lo mismo, uno de afuera ve que el sistema bipartidista de Estados Unidos, lo que ha generado es también evitar expresiones políticas que vengan a cambiar algo. Más allá de, vamos vos, vos voy yo, sería todos los años. Pero entendiendo eso, entendiendo que no es que va a cambiar profundamente, ¿qué cambia en Estados Unidos con la cigana Joe Biden que si sigue Trump? Mirá, varias cosas podrían cambiar. Yo, justamente hablando de los, cuáles serían los resultados de esta elección, el impacto tanto en Estados Unidos internamente como en Estados Unidos como potencia mundial en su política internacional, yo creo que va a haber, puede llegar a haber algunos cambios o por lo menos empezar a discutirse cosas que antes no se discutían o que no tenían llegada. En ese sentido, los demócratas esperaban, previo a la elección, una gran azul, que ellos iban a ganar no solamente cómodamente la presidencia, que dentro de todo lo están haciendo, lo que pasa es que el conteo está muy lento, pero Joe Biden es el candidato que más votos ha conseguido en la historia de los Estados Unidos, incluso superando la elección de Obama, que fue una elección histórica, y que bueno, ahora cuando se definen estos estados que faltan, le van a alcanzar los electores para ser presidente, pero eso no se tradujo ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados, o sea, si bien los demócratas conservan la mayoría en la Cámara de Diputados, que ya tenían, retrocedieron, algunas bancas perdieron, y en el Senado, que ellos esperaban dar vuelta varias bancas del Senado para tener mayoría en la Cámara de Senadores, estarían virtualmente empatados, hoy demócratas y republicanos. Y esto abrió un enorme debate al interior del Partido Demócrata entre los sectores más progresistas, podríamos decir, lo que sería todo el sector de Bernie Sanders, Alejandro Cortés, toda esa renovación que ingresó desde 2006 para acá, al partido, ¿cómo? La izquierda del Partido Demócrata, digamos. La izquierda, sí, los más progresistas, la izquierda, con el sector tradicional, con el establishment del partido, Nancy Pelosi, y aquellos que vienen dirigiendo la estrategia electoral del partido hace un tiempo, porque este sector más viejo, digamos, el Partido Demócrata, más tradicional, acusa a los progresistas de haber favorecido a los republicanos porque le dieron la excusa a Donald Trump de hacer esta campaña anticomunista, antisocialista, que a nosotros nos parece una cosa tremendamente falopa, que en Estados Unidos le esté acusando al Partido Demócrata de ser socialista o comunista o cualquiera de esas cosas. Bueno, más o menos, más o menos. Viste que ahora se puso un poco de moda que todo lo que no es de... Acá en Argentina, digo, los libertarios, eso, todo es comunista, ¿no? Todo es... me dio esa idea. Todo es comunista, todo es comunista. Claro, claro, claro. Sí, bueno, entró un poco eso del Partido Republicano, y en algunos lugares aparentemente tuvieron éxito, sobre todo a partir de que este año estuvo el movimiento por la justicia racial, el movimiento Black Lives Matter, que derivó en un reclamo para desfinanciar a la policía, que es una fuerza represiva tremenda, que tiene un presupuesto enorme, y los demócratas están muy incómodos, los demócratas tradicionales están muy incómodos con todas esas posiciones más de izquierda, más progresistas, y los republicanos supieron aprovecharlo para, en algunos lugares claves, darle vuelta, ganarle los cargos, o dar una elección más remida y más peleada. Y esto es a túna interna entre el Partido Demócrata, que se traduce en esta pelea entre si o nos corremos más a la izquierda y ahí ganamos, o estos más viejos que dicen, no, quedémonos en un discurso de centro, dejemos de hablar del acceso a la salud para todos, dejemos de hablar del Green Deal, dejemos de hablar de todas esas cosas de izquierda, y hablemos de una política de austeridad fiscal, hablemos de que hay que dar las cuentas de la nación, hablemos de una política mucho más de lo que estamos acostumbrados a escuchar del Partido Demócrata. Te escucho, perdón. Y los números no los acompañan, porque en los lugares decisivos donde se dio vuelta la elección, que son Wisconsin y Michigan, que habían ido para Donald Trump en el 2016, son dos estados donde los progresistas no solamente tienen representantes fuertes en la Cámara de Diputados, sino que hicieron una enorme campaña de masas movilizando a cientos de miles de estadounidenses para que primero se empadronaran, porque en Estados Unidos vos tenés que empadronarte para ir a votar, y siempre es un poco complejo, empadronaron a cientos de miles de personas y consiguieron esa cantidad de votos pequeña que les hacía falta para dar vuelta esos dos estados clave, y fue gracias a los progresistas que hicieron campañas en las grandes ciudades de Michigan y Wisconsin, contrario a lo que dice el establishment tradicional. O sea que eso ya abre un debate... Claro. No, pero aparte un debate que te escucho, y es muy difícil no pensar en los debates, con las distancias gigantescas que hay, en los debates internos de la Argentina. Digo, muchos de los debates me parece que también tienen que ver con esa idea, y que hacen a la polarización política. Por último, digo, ¿qué se puede esperar a partir del emperramiento, perdón la palabra poco técnica, de Donald Trump, en esta idea de que le hicieron fraude? Digo, ¿eso se puede sostener? ¿Puede abrirse una crisis política? ¿O es simplemente un poquito de circo en búsqueda de algo? Mirá, yo creo que Donald Trump, a pesar de haber perdido esta elección, sale fortalecido el Partido Republicano en general, porque le podría haber ido mucho peor. Vos pensá que tuvieron más de 200.000 muertos por el coronavirus, cientos de miles de desempleados, y una crisis económica y una recesión histórica, y así todo el tipo fue competitivo, o sea, casi gana la elección, y recibió casi la misma cantidad de votos que Joe Biden. O sea, que yo creo que... ¿Y cómo se explica eso? Y es... Yo creo que es en parte porque la economía venía bien con Donald Trump, hasta antes del coronavirus, y creo que el impacto de la crisis del COVID fue más una excusa que... digamos, le generó mayor competitividad al Partido Demócrata para poder plantear esta campaña y poder quedarse con la presidencia, pero creo que hay una gran parte del electorado que cree en los Estados Unidos que Donald Trump hizo lo que pudo y que el coronavirus es algo que vino de afuera y que no es culpa ni del sistema de salud privado ni de un Estado ineficiente a la hora de responder ante una emergencia sanitaria de estas proporciones, sino que, bueno, mala suerte, pero no es culpa de Donald Trump. Eso es lo que predomina en la opinión pública, por decirlo así, en general, mayoritariamente. Ni siquiera era una prioridad en el debate electoral. No estaba... O sea, se discutió, pero dentro de los electores estaba tercero o cuarto entre los puntos más importantes sobre lo que se definía en la elección, digamos. Se ve que el público norteamericano no esperaba que haya muchos cambios tampoco entre una gestión de ese estilo, de la pandemia de Donald Trump o de Joe Biden. Pero creo que en ese sentido vamos a tener trumpismo, por decirlo de alguna forma, para largo rato. Que esta pataleta me parece que es parte de reforzar a ese electorado duro, de decir, dimos la pelea hasta el último momento. Creo que no tiene sustento ni legal para hacer ningún planteo. Donald Trump dice que hay fraude porque los votos que se cuentan después serían votos ilegales porque se están contando después del día de la elección, cosa que siempre sucede en todas las elecciones, en todo el mundo. No es solamente un tema de Estados Unidos, incluso acá en Argentina, el conteo definitivo de las elecciones es semanas después de la elección misma. O sea que no tiene mucho sustento legal, pero Donald Trump tiene mayoría en la Corte Suprema. Eso no es para subestimar y podría haber ahí algún tipo de maniobra. Rápidamente... Decime, decime. Salió Bernie Sanders a hacer un planteo de que en los próximos 100 días, los primeros 100 días de gobierno, Joe Biden tiene que tomar un conjunto de medidas, como aumentar el gasto público para atender a la pandemia, aumentar el salario mínimo, una agenda del tipo más progresista saliendo a marcarle la cancha a un gobierno que todavía no sabemos si va a ser gobierno y todavía no asumió, pero que los progresistas están de punta diciendo bueno, no podemos ir a un gobierno demócrata que vaya otra vez al ajuste fiscal y a las políticas neoliberales de Obama y de Bill Clinton, sino que tenemos que mostrar que el Partido Demócrata puede gobernar de manera distinta para no volver dentro de cuatro años a un Trump o algo peor. A cada Biden le lleva su Grabois. A ver, se podría hacer, a llamarles el título de la nota, ¿no? Pensando en eso. Luciano, te agradecemos muchísimo este ratito de charla y seguramente te volvemos a joder cuando haya más novedades para tratar de entender lo que pasa más allá de Hollywood. Te dejo el chivo final en el podcast. Dale, dale. Power to the People se llama el podcast. Power to the People lo pueden escuchar ahí en Spotify o en cualquiera de las redes donde tratamos todos estos temas sobre política estadounidense con un poco más de profundidad. Dale, ahí vamos a convertir en nuestras redes. Eso y la nota de la revista Lanzayamas que cuenta un poquito esa historia. Un abrazo grande. Gracias. Charlábamos con Luciano Moretti, licenciado de Ciencias Políticas, que viene estudiando hace mucho tiempo la política estadounidense para tratar de entender qué pasa en ese circo. Le digo, si acá está, si no sabe qué va a pasar a Biden con los opositores, le digo que sería más o menos como los a favor de Vicentín y todo eso que se mueven acá, pero con M16 en la mano en Estados Unidos. Va a ser todo un trumpismo que está en la calle, va a pedir república, van a pedir todo eso. Le digo que ya la vimos nosotros, no te preocupes.